Comidos en el abandono, así lo aseguran habitantes de las comunidades Valle Lindo y Ravicinia al final de la Ruesga Norte, Parroquia Catedral, donde presentan una serie de problemas desde hace más de varios años. Pero de verdad esto cada día está más fuerte porque ya prácticamente la quebrada la tenemos encima de una de las casas, o sea que poco a poco ya va caminando, si vienen las lluvias ahorita que dicen que viene y se va a ir cayendo ya prácticamente, no solamente la calle, sino vamos a quedar nosotros damnificados porque entonces imagínense. La otra vez cayó una niña, dos niños cayeron ahí, venían y bueno, se asustaron y cayeron. Y en la noche hay gente que no sabe, ¿verdad? Ha llegado momentos en que han frenado como han podido. El agua aquí está fuerte, fuerte, fuerte. Aquí siempre llegaba el agua que aquí en la Ruesga nunca se iba el agua y últimamente desde hace como dos años no llega el agua y a veces llega un chorrito y se va y quedamos sin agua y el problema es que a veces nadie, nadie tiene agua y tenemos que comprar tanque de agua y como está la situación ahorita que son siete dólares y siete dólares pega. Estamos demasiado, o sea, hubo un momento que pararon un poco la cuestión, entonces supuestamente el razonamiento, entonces un día sí, un dos, un día sí, otro día no, ¿me entiendes? Y así, ¿me entiendes? Ahorita no es todos los días, ¿me entiendes? Y lo más importante que a veces todos los días y entonces a veces en las noches que es cuando más somos sacrificados por la cuestión de que no tenemos una quebrada al frente. Los zancudos esos acaban, los niños los tenemos, ¿me entiendes? Hay gente, o sea, gente de la tercera edad, ¿me entiendes? Que tiene sus necesidades que hay que hacerse en las horas de la noche y no hay luz. Otra vía de escape, es cuando alguien está enfermo, cuando alguien hay que socorrerlo hacia el hospital, nosotros corremos por esta vía. Ahorita últimamente tenemos que dar la vuelta por Manaure, salir por la Trinitaria, duramos más de una hora para salir, eso nos afecta demasiado. Entonces, ¿cómo es la seguridad? Un poquito fuerte, siempre tratando de salirnos lo más temprano, porque eso ya, como ustedes pueden ver, es un monte, un barranco. Y aquí nosotros hemos estado a oscura. Desde esos acabamientos que ponen en peligro la integridad física de transeúntes y habitantes de la zona, hasta incesantes cortes eléctricos, falta de suministro de agua desde hace más de dos años y una inseguridad incontrolable, son algunas de las principales problemáticas que presentan los habitantes de estas comunidades. En la cámara de Manuel Sorgé, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.